No hay eso, yo no cocino. Parte de la mesa típica. Sí, eso estoy viendo. Yo hice un injerto de tomate con ají dulce. ¿Adivina qué salió? Ají y tomate. No, salió una vaca y se la comió. Como el ají que te pica, quizás solo tu existencia, si el ejército consciente y en acción te modifica. Este mundo se complica y requiere de tu acción entre poema y canción. Que tratan de buena gana, la literatura te sana para la revolución. Saludos, yo te invito a que compartas conmigo un ratito, agiterapia.com Show, musical, cómico, teatral y mucho más. Hoy en Agiterapia tenemos a un invitado muy especial, al ingeniero Enrique Vargas. Enrique Vargas es el productor de un podcast de Puerto Rico, se llama Mirada Científica. Viene desde Mayagüez y nos trae un par de sorpresas. Una de ellas ya la reconocemos y es la función histórica del ají, al ají dulce específicamente en Puerto Rico. La historia, cómo surge, cuáles son las teorías. Él ha hecho una investigación sobre eso y este podcast que nos hace es solamente parte de su estudio referente al ají, el ají dulce en Puerto Rico. Así que vamos a darle solamente unos toques de lo que él quiere llevar en ese podcast que va a ser para enero. Procedamos a escuchar al ingeniero Enrique Vargas y el grupo de agiterapia interactuando con el ingeniero. Cuando yo escuché el podcast de ustedes de Ajiterapia, a mí me encantó porque es un pedacito de Puerto Rico lo que ustedes están mandando. Me dio curiosidad. Le escribí, pero antes de escribirle a muerte, yo dije, yo cuando me llevan, yo no solamente quiero conocerlo, yo quiero llevarles algo. Le puse a investigar sobre el ají. Yo fui a averiguar sobre el ají de Puerto Rico y resulta ser que del que me hablaron es del ají dulce. En Puerto Rico se prefiere el ají dulce. Generalmente los ajíes son picantes, pero aquí se prefiere el dulce. Son cinco variedades únicas de Puerto Rico que se llaman pasión, carnaval, bonanza, encanto y amanecer. ¿Interesante? Bueno. ¿Tienen distintos sabores? La diferencia principal es la forma, pero también tienen distintos sabores. Yo he visto ajíes dulces y tengo centrado aquí en distintos colores también. Hay unos rojitos, rojitos, amarillitos, amarillos. Hay unos con un colorcito púrpura, como violeta. O sea que hay variedad en colores, tal vez en sabores, verdosos, verdosos, claro. Cuando uno siembra el ají en la casa, el sabor es bien diferente al que se cosecha. Sea por examinación, por injerto, el sabor es diferente. A mí me gusta hacer la hortaliza. Y cuando yo recojo, sea el pimiento o el ají, el ají es más jugoso. Tiene un sabor más dulzón, diferente al que tú puedes comprar en el supermercado o en la plaza del mercado. Que no tiene nutrientes artificiales. Eso es correcto. Está sobre la tierra a base de agua y nada de pesticidas que lo afecte. Yo prefiero sembrar ese tipo de verduras. Vamos a tocar ese tema. Dos temas, algo que menciono Juan ahora, de artificiales, químicos. Y me hablan de los sabores. Yo tomo una clase de hidroponía. Lo que le echan de alimento, en este caso a Inces, no son químicos, es alimento. Ahora, el sabor lo controlan porque van a echar exactamente lo que necesitan para que le dé más sabor. Lo que necesita para que le dé más jugoso o más color. Todo lo ha controlado perfectamente en hidroponía. La calidad es mejor que lo que usted sienta por ahí en el patio. Muchas personas tienen la mentalidad de que hidroponía son químicos. No, son alimento controlado. Nos quedamos con el encanto. Mi encanto, fíjate, que a veces me di cuenta que no he tenido tanta información. Debe ser más bonito. Porque presiona tanto que hace como se queda encantado. No se puede hablar de eso. Yo he comido el ají con esa forma picante. El ají con la forma del ají dulce, pero hace resultado picante. Y el agricultor me dijo a mí que eso ocurría de vez en cuando por la polinización. Que se mezclaba donde tú tienes el ají picante con el ají dulce y te salen unas matas picantes. Eso es bien picante. Eso es un cruce. Hay una forma clave para siembrar la mata de ají y para controlar esos insectos. Tú le siembras bien cerquita, recado de este demonte, el brujo. Ojalá. Ajá. Porque el olor aleja a los insectos. Y no tan solo eso, porque a la avenida brava también le gusta la raíz. Y la razón de todo el problema con las plantas, básicamente, son los hongos. En el caso de hidroponía, si tú evitas que la luz penetre a donde está la planta, a donde está la raíz de la planta, no tiene hongos. No tiene somida, no tiene sabandía, no tiene ningún tipo de bacteria. Se me está ahí. Y la producción es perfectamente bonita y limpia y saludable. Y limpia ahí y crece abundante. Yo fíjate, le gustan los insectos y le gusta... A mí también menos. No lo que te dicen, en serio. Yo siempre tengo ají dulce en casa. Y el cilantro, eso siempre en casa existe. Eso es lo que yo no soy. No hay eso, yo no cocino. Parte de la mesa típica. Sí, eso es todo. Yo he hecho un injerto de tomate con ají dulce. ¿Adivina qué salió? Ají tomate. No, salió una vaca y se la comió. ¿Por qué nosotros comimos ají dulce? Te pregunto, entonces eso es una planta oriunda nuestra, no es un producto que vino aquí. La planta de ají viene de América del Sur, del Amazon. El habitante puertorriqueño vino de Amazonas, de ahí que nosotros surgimos como raza. Sí. La pregunta principal es si lo traen los indios o fueron los españoles. No considero que se haya cosechado en Puerto Rico, que es chico, cosecharon otros productos menores. Nuestro ají dulce pertenece a la especie Capsicum chinense. Eso incluye variedades de ají, de los ajíes más picantes del mundo. El habanero es familia del ají dulce. Hay aproximadamente 15 especies de ají. El dato que tengo aquí es que Unión no es del Perú, del Chapín, pero que en el descubrimiento de América llega a Europa y de Europa pasa a España, de España llega a Puerto Rico. Pero ese mayormente, ese que tienes ahí en la lámina, mayormente es ají brado. Sí, pero mi mamá tenía sembrado una matada de ají, que de ahí, de ahí, y yo lo probé. Y era como esto, pero eran dulces. Eran iguales, pero eran dulces. Normalmente la variedad de ají es dulces, son redondos. Y pones tú que se deforme un poquito, pero normalmente, no importa el tamaño, tienden a ser redondos. Sí, que es el que conocemos nosotros. Sí, sí. Pero yo los he visto así y son dulces. Yo he visto dulces y bravos, porque nosotros decíamos ají es bravos. Y a mí, por saber que eran dulces unos, me hicieron comer un bravo, un ají picante, que vi las estrellas y lloré. Yo me he echado a la boca ajíes, que supuestamente son ajíes dulces. Yo he hecho... Sí, que también, como dijo él. Sí, ahí te lo aseguro. Es de la misma forma, pero distintos sabores, con piquen y piquen. El nombre ají se lo ponen los indios, que ellos, cuando los españoles vieron, pensaron que era un tipo de pimiento, pero lo que los indios les decían, mire, ahí, ahí. Y ellos pues le llevaron ají. Capsicum es de los únicos géneros que se autofecundan. Hermafronita. Exactamente. Esa es la palabra. Cuando tú tienes una planta de ají dulce y una planta de ají picante cérvica, la de ají dulce empiezan a salir picantes. Y el ají dulce, del que nosotros nos alimentamos, solamente está en Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. Y un poco al norte de Venezuela. Yo en Barcelona le dije a Dios mío un día, mira, vete y cómprame el pimiento. Y me trae un pimiento, Tony, así. Un pimiento grande. Y yo, pero yo sé pimiento. No sé por qué me vendieron, va. Pues vete y cómprate carne molida, que lo voy a rellenar. ¿Concron un pimiento quebrado? Y una cosa grande, una cosa grande. Y es que se rellenan, claro. Libro y media de carne, se llegó. ¡Guau! Oye, si vieron la vida de él, eso es lo que buscaban los comisadores, las especies, se rellenan. Eso no se veía bien España. Algo, algo, porque lo vieron y lo gustaban metales. Pero pues, cada vez la posibilidad que haya sido eso, que los indios, esas plantas, si era aquí, entonces los españoles conocen los ajíces, entonces comienzan otro cultivo, porque se cultivaron. Y no podemos olvidar que también los africanos lo traerían. Y no sabemos con qué ellos trabajaban. Yo creo que en las islas, en las islas tropicales, se da mucha, o sea, esta variedad mucha, más que en los países, en la extensión y eso. Eso yo creo que de aquí, como dice, a más de la guillata. Ya, como dice Enrique, llamó lo de Jococira, para que una mata de ajíes dulces, le salga uno picante, tiene que haber una mata de picante al lado. Eso lo podríamos decir, envidia de vecino. Sí, sí. Como envidia de vecino, le hace daño, para que te dañe la mata. Está probado que las plantas en sí se comunican. Todo lo que es naturaleza, se comunica. Si usted ve una planta que se está decayendo, está muriendo por alguna razón, las plantas o árboles cultivos, le van a asistir a eso. Son que eres vivo. Tú eres tranquilo, yo tengo sabor, dejando verla. Es la cosa. A las plantas se le habla, las ondas que salen de ti. Sí, está probado. Esas ondas que salen de ti, si es a base de amor, a base de amor, eso se recoge. Es como todo, es como todo. Y antes de que Enrique siga por ahí, pregunto, ¿por qué le gustaba el ají dulce al indio? O al local, según los estudios que han hecho en la Universidad de Puerto Rico, no solamente es que nos gusta el sabor del ají dulce, somos sensibles a esa salud. Somos capaces de detectar si el sofrito se hizo con ají dulce o se hizo con pimientos. Ah, pues eso es el misterio de las papilas gustativas, ¿verdad? Claro. De las papilas gustativas, tú pruebas hoy una cosa y tú vienes, la vuelve a probar, 27 años del peso, y la palabra siguiente, y la papila que está aquí me te dicen, eso es el ají dulce. Es una cosa que te quedas así, o no. La salud es tan peculiar que ni el sazón, ni el azar, ni lo que le pueden echar, ni el azar, ese tomate se lo quitan. Yo soy amante del ají picante. Si fueras a buscar el ají dulce, debes de buscar el pasión. Es el que tiene más capciones, más picante de las cinco variedades. Cinco especies que son de aquí. Si usted va a cualquier lugar a comprar ají dulce, hecho en Puerto Rico, el ají no se está importando ají de ningún otro lado, es el ají de aquí, y el ají que puede llegar a Estados Unidos, es solamente el de aquí también. No, tiene muy buen precio, se está sembrando mucho en Puerto Rico, que se ve de caro. Sí, el ají dulce, siempre ha tenido buena demanda, muy buen precio. Es que el sofrito sin ají dulce, eso es bien, como dicen en Nicaragua. Y quiero denotar y hacer el comentario, vemos cómo es de delicado las varias especies que han hecho estas doctores expertas en fitomejoramiento, las dificultades que nosotros podemos tener con Monsanto en Puerto Rico. Monsanto tiene una planta en Santa Isabel haciendo experimentos con el maíz. Más. ¿Por qué en Puerto Rico? ¿Por qué no lo hacen en Estados Unidos donde hay miles de cuerdas de maíz? Porque si una abejita poliniza un maíz que tiene problemas en Estados Unidos, daña la plantación. Pues no, que se dañe el nuestro. Por eso se empieza a ver, tienen ajero sembrado caña y en el medio tienen unas plantaciones de maíz genéticamente transgénico y de eso pues se habla muy poco. Que eso es una especie de tejorismo en nuestro país. Que se permite por el gobierno y le importa el maíz boricua. Pueden hacer lo mismo con nuestro ají. ¿Y qué pasaría con el ají? Es tan delicado que si siembran un ají picante nos dañaría esas cinco especies de ají. porque eso es como especies para mantener las carnes que se dañan. La falta de refrigeración. Yo siempre le he hecho el picantito ese que se le echa a la pizza. Pero eso es freio yo siempre tengo y se lo he hecho. Entonces la marino dos días con ese freio. Eso con un gusto. pero cuando voy a freír el ají dulce lo frío junto a punto con el recao. yo el recao yo lo meto en el aceite viviendo este cao. Y eso con un gusto increíble ese aceite. Yo recuerdo de mi temprana niñez mi mamá siempre usó en el sofrito al momento se preparaba. Tenía un pilón y en ese pilón echaba achotes rojos para darle color. El ají dulce nunca faltaba y ella lo que hacía era que la semilla la tiraba por la ventana en un sitio y ahí siempre nacía el ají sin mucha atención y lo que tenía que hacer era cuando quería ir se bajaba y lo cogía de allí de donde tiraba las semillas. El ají dulce era parte del sofrito y con el sofrito se hacía la bichuela el ajo junto las carnes se abogaba cuantas cosas o sea que el ají dulce siempre ha sido parte de la mesa para todos los que tienen muchos platos. Lo que sucede es que antes no existían los sobrecitos que venían a dañar la cocina y antes todo era picadito mi abuela la bichuela de mi abuela lo que se molía era los ajos y la cebolla pero lo demás era todo picadito que si el tomate que si los ajíes y considero que ahora la cocina de ahora todo se basa en polvo que es en cubitos yo conozco a una persona que todavía cocina de estilo de abuela que es mía y ahí hace un agarrón una bichuela una cosa que yo pierdo la dieta cuando llego allá como ella lo hace que bien que curioso yo lo hago muchas gracias por la oportunidad espero que les haya gustado este tema que les traje muy agradecido de que me hayan recibido muchas gracias por estar aquí con nosotros y darnos esos conocimientos esperamos que sea la primera y no sea la última vez que esté con nosotros agradecemos con todo cariño la participación del ingeniero Enrique Vargas aquí en Agiterapia hasta la próxima muchas gracias al grupo de Agiterapia por el día de hoy en Agiterapia y en Agiterapia esto era una abusadora me tenia con cara que hasta encima no 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 oye, ¿te lo puedo dar presión? coge control ¿te lo dame presión? ¿te lo dame? la verdad es que está como hecho bastante con la... con la... como el ají que te pica quizás solo tu existencia se eleva tu conciencia en acción te modifica este mundo se complica y requiere de tu acción entre poema y canción entre tan de buena gana la literaria te sala para la revolución sincronización si es i